Antes el tema de la incertidumbre, es lógico que la gente tenga incertidumbre y sobre los posibles pulos que el gobierno o cercanos al gobierno hayan podido infundir en las redes sociales. ¿Por qué la Guardia Civil no persigue que no se esté practicando ahora mismo los test para intentar librar a muchas de las personas que a lo mejor pueden ser contagiadas de la muerte o de la enfermedad? Porque la Guardia Civil también está para eso, para tratar de salvaguardar la vida de mucha gente. Bueno, Fernando, también los tribunales han ordenado a Sanidad que dé medios de protección a los sanitarios y no se los da. ¿Y qué va a hacer la justicia? Bueno, pero el gobierno lleva días, no sé cuántos, diciendo que los test masivos, aquí no se están practicando los test masivos. Y resulta de mentira. Eso es una fake news. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es un bulo? ¿Eso no es crear estrés a la población? A una población que se ve azotada por una enfermedad que nos han dicho que era como una gripe, parecida a una gripe, cosa que no tiene como un huevo o una castaña la enfermedad, y eso no es crear incertidumbre o estrés a la población, porque la Guardia Civil también está para salvaguardar la vida de cualquier individuo y, por supuesto, yo amo a la Guardia Civil. Eso ya parece de los cuerpos que más admiración que siempre y respeto me han generado, pero nunca se puede poner, o por lo menos, hacer el mínimo atisbo de hacer un guiño, una carantoña.